Vamos a la información de los espectáculos, por primera vez el grupo de K-Pop Blackpink visitaron México y desde la venta de los boletos fue una completa locura porque los precios llegaban hasta los 27 mil pesos en zonas VIP y fueron dos fechas completamente vendidas, así es como se vivió anoche este primer concierto. Esperaba porque voy a entrar a la soundcheck a ver si lo podían ver pues las chicas y ver si podía, no sé, dibujar algo aquí porque le iba a poner, Lisa puedes dibujar mi próximo tatuaje, a ver si se puede. Bueno, sí, la verdad es que mis papás siempre me decían puedes ver a Blackpink siempre que vengan a México y me tiraban a loca, entonces cuando finalmente dijeron que vienen a México, mi papá se quedó como, ay ya le dije, entonces pues sí, venimos desde lejos. Entonces ellos se tuvieron que pagar el viaje para... Sí, porque le prometieron. Nosotros tuvimos que pasar toda una odisea porque el vuelo donde salíamos ayer a las 6 de la tarde fue cancelado porque no había cómo estacionar, bueno, cómo estacionar los aviones aquí en el aeropuerto, así que la primera parte fue eso, ya se imaginarán el llanto total de imaginarnos que ya se había perdido el concierto y pues ahora que ya estamos aquí salimos a las 2 de la mañana pero ya estamos aquí. A las 2 de la mañana estábamos llegando, medio dormimos y ya estamos desde, pues desde que nuestro ojo se abrió, estamos aquí. Un hitazo lo que ha sido Blackpink y sobre todo toda esta música del K-pop que por cierto este grupo tiene el récord Guinness del canal más visto en YouTube con más de 30.000 millones de reproducciones esta noche también se van a presentar y de hecho el fin de semana pasado estuvieron en Coachella.